Fue justo un gati agobero que me pegó el empujón pa' volcarme en un renglón y así detallarlo quiero bien plantado un medio altanero ubicadito en su estampa y si no fuera la trampa del capricho inexplicado hubiera sido un bragao pero es un overo pampa mucho tiempo lo observé con ojos de campesino por su color argentino de pelo criollo como es así pensé sin revés pa' poderlo recordar tal vez le podría cantar y encaje sobre su lomo una estrofa no sé cómo y al verso hice galopear fue dejado me anoticie quien sabe por qué percance pero lo anda buena manse luego por segunda vez así lo agarro un galés hombre capaz pa' avanzar y aunque se sabía bolear se echaba pa' atrás entero hoy da vuelta sobre un cuero y es un pingazo panda entre detalles yo quiero contar que su juventud que se crió allá en el chubur junto con otros matreros hoy está de chacarero ya no vive en el desierto que lo tratan bien es cierto pero pa' decir verdad extraña la libertad que tienen los campos abiertos gatiago vero te canto en esta forma sencilla casi casi gargantilla pero no llegaste a tanto andas luciendo tu encanto al ir por un callejón y si de una agrupación te encilla una bella dama sos pa' un desfile en la rama del tronco de la tradición y así pa' dejar completo el verso se desarrolla en un potrero en la criolla tu imagen causa respeto entre los años estás quieto como un puntito en el mapa y pa' dejarles la yapa así lo observan como es es el mismo del casé está su foto en la tapa y pa' un desfile en la tierra